hola gente qué tal cómo están todos esperemos que se encuentren muy bien yo soy rulas y pues estamos en un nuevo vídeo de nuestro modo carrera del fifa 21 y pues en este vídeo este modo carrera pues como saben es con el fc barcelona vamos a tratar de volver a una época buena del barcelona vamos a tratar de hacer una época de gloria por si no has visto por cierto si no has visto mis primeros cuatro vídeos que ya este es el quinto creo pues están abajo en la descripción en una lista de reproducción o si no va a estar apareciendo una tarjetita ahorita y bueno en este vídeo pues lo que vamos a hacer es para empezar a acabar el periodo como están viendo pues ya es hoy nuestro último día de periodo de fichajes que vamos a hacer antes de empezar me lo estuve planteando muy bien y creo que pondremos a este hansuf a ti lo cederemos porque sé que quizás muchos enojen por esta opción porque el hecho de que vayamos a ceder a hansuf a ti pues creo que no es la mejor idea por el hecho de que es nuestra promesa y por qué cederla saben pero pues aquí lo estuve pensando muy bien y miren vamos a tener a depay como titular en nuestra segunda plantilla pues tendremos a hansuf a ti pero también tenemos a pedri que haremos con pedri y a él o sea no lo van queremos no digo que porque él sea mejor que han su fati no para nada no estoy mencionando eso pero pues lo que pasa es de que si mantenemos a pedri en el equipo y han su fati y más depay creo que no hay un espacio para uno entonces por esta temporada cederemos a hansuf a ti y nuestro último refuerzo porque no sé si recuerden pero yo les dije que iba a haber un último refuerzo nuestro último refuerzo será ir por onana si vamos a ir por onana ahorita vamos a empezar la negociación y les iré explicando bueno ya empezamos la negociación y cuál es lo que es nuestro trato qué es lo que queremos hacer lo que vamos a hacer es como saben pues tenemos a neto como nuestro portero suplente pero lo estuve pensando muy bien y creo que sería buena idea dejar a neto dejarlo ir ya que es un portero de 31 años como están viendo y 82 de media y onana pues es un portero de 24 años 84 y media y pues para los que no lo sepan onana era de la cantera del barcelona vamos a ofrecer 40 nuevos 50 voy a ofrecer 50 y vamos a hoy pero es que es mucho dinero no no estoy ofreciendo mucho bueno voy a poner ahorita el precio y vamos a ver qué nos ponen o que nos dicen ok 55 millones creo que fue a pesar de todo fue bastante pero pues no pasa nada para los que no sepan no vamos a aceptarlo y bueno ese sería nuestro último refuerzo para nuestra pues nuestro suplente como se dice su nuestra plantilla suplente que a pesar de todo no es una mala bueno a mí en mi idea en mi mente no es un mal fichaje porque pues porque ya tenemos me parece que veo que tienen muy mala de estas cómo se les llama de los estos entrenamientos van muy mal y también por cierto ahorita lo voy a comentar vamos a pasar todo esto bueno en sí no quiero grabar esto porque pues porque mira aún su fati no estaba disfrutando jugar aquí estarás mejor con un préstamo no voy a grabar esto más que no nos llegue una oferta porque tampoco quiero que se nos alargue nuestro vida voy a hacer esto rapidísimo que es lo que les quería decir que vi que si nosotros jugamos o hacemos estos ejercicios sube más la soltura vamos a ver si es cierto lo voy a jugar yo y evidentemente esto no va a salir en el vídeo porque pues va a ser muchísimo pero vamos a ver si es cierto esto bueno pues ya finalizamos creo que no nos fue tan bien si sube mucho más la soltura es que la cosa es de que mira en los dos últimos a que hay en los otros a que se entonces pero si te sube mucho más la soltura si eso sí hay que decirlo pero no sé como que lo sentí un poco flojo esto o sea no como porque según yo esto te subía hasta 12 pero pues creo que debes supongo que debes de hacer a en ambos y pero pues no sé bueno en teoría pues si sube más eso hay que confesarlo sube más vamos a los siguientes ejercicios pues yo creo que los empezaré a hacer así aunque no lo sé en parte porque pues me es mucho tiempo de grabación y todo eso pero pues ya veremos qué tal ahorita hasta que nos salga una oferta pues vamos a volver a grabar ya no llegó una ya no llegó una oferta de ansufati de préstamo por dos años mientras no se opción a compra mira mira vamos a mandarlo al west ham dos años se me hace una muy buena idea más porque es la liga inglesa y pues para los que sepan de fútbol saben que la liga inglesa son de los más difíciles vamos a esperar todo esto es ver si nos llega una nueva oferta y si no pues ya veremos también qué pasa con ansufati no pues nos acaba de llegar un mensaje de que ansufati fue cedido vamos a ver el mensaje ahorita es este mensaje antes o fati aceptó la oferta de dos años pero pues bueno quizás nosotros cuando ya tenga un año pues lo podamos regresar o sea tampoco mira guau visto lo que estamos tres trescientos veinticinco millones y ganamos pues dos mil seiscientos millones wow fue mucho lo que ganamos pero fue mucho más lo que gastamos estuvo bien todo muy bien pues así acaba el periodo de traspasos pues ok mira nos acaba llegar un informe de fuerzas básicas vamos a ver qué nos dice informe de fuerzas básicas mira tenemos un poco a hoy este partido tiene muy buena media para hacer de fuerzas básicas tenemos a un estadounidense de fuerzas básicas yo creo que miren 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 es también el estadounidense para tener 15 años 56 de media considero que es muchísimo y su potencial es bueno no es tan grande pero es bueno tenemos a un español xavi costa un medio muy buena muy buena creo que tenemos aquí la verdad de que la única cosa es de que su potencial no es el mejor eso hay que decirlo mira tenemos hasta un chino de cuando acá o bueno se parece medio chino ok subimos a alguien yo creo que podría ser buena idea y darle un plan de desarrollo vamos a mejor darles planes de desarrollo ahorita a ver estoy viendo cómo es esto vamos a darles plan de desarrollo y vamos con eso pues vamos a ver cómo mejoran los jugadores más este defensa esta defensa me gusta para tener 15 años creo que tiene muy 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 buena muy buena o sea es muy bueno el defensa honestamente yo creo que le pondré extremo invertido porque como que los otros no lo no sé no le terminan de beneficiar o sea de lo que veo los pondré así y yo creo que así ahorita le dejaremos a estos jugadores mientras tanto en vez de sacarlos ahorita de cantera no nos servirán de mucho quizás el de 18 años y porque pues teniendo 18 años en el fifa ya tendrías que salir de cantera pero mira vamos en tercer lugar el atleta que madre es que empatamos uno verdad no me acordaba que habíamos empatado vamos a hacer todos los entrenamientos así hasta que lleguemos a los próximos partidos porque tampoco los quiero cansar de todos estos partidos pero los iré jugando y ya veremos qué tal nos va y qué tal subimos la soltura de nuestros jugadores bueno pues como que nos fue mejorando un poco más la soltura en este caso o sea como que fue un poco raro porque en los anteriores sacamos a y no sé fue un poco raro pero ok va así es como va mejorando más la soltura no sé si lo mantendré haciéndolo así siempre porque a pesar de todo es un poco cansado ah mira encontramos cosas que nos puede gustar creo que para fuerzas básicas hizo una búsqueda en ah no 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 ya acabó su búsqueda en infralia vamos a sacar jugadores de donde les gustaría a ustedes argentinos no creo que la liga argentina son como de las ligas donde salen más promesas como lo es también brasil y así yo creo que ahorita haré un cambio en los mira creo que no tenemos partido porque ahorita están yendo de selección a ver entonces yo creo que ahorita realmente lo que haré es hacer un cambio en el calendario y pondré más días de descanso porque también bueno no 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 pero también por lo que veo es que cuando yo hago ya los estos entrenamientos mismos en vez de que muchos de mis jugadores salgan como con la 100 o con 90 va hay varios que tienen 83 80 entonces también yo creo que haré este cambio de nuestros jugadores porque también si no se van a desgastar todos y pondré más descanso aquí por ejemplo bueno ahorita ahorita lo haré yo y ya ustedes irán viendo que yo creo que lo dejaré de esta manera porque porque como lo menciono luego hay jugadores que ni al partido llegan al 100 y eso pues termina afectando un poco el rendimiento sé que esto pues los hace aumentar la su altura pero pues también no nos servirían como de nada si tienen una gran soltura pero pues no están ni bien descansados digo en este caso ahorita no hay ningún jugador como por ejemplo messi hace poquito vi y tenía 83 en condición voy a empezar a simular de nuevo esto porque no por nada sino porque creo que es a pesar de todo bueno a mí me canso un poco estar haciéndolo entonces hay jugadores que luego no tiene ni el 90 messi les digo antes tenía 83 y no por nada pero pues no quiero que mis jugadores vayan sin estar bien en el descanso bueno acabamos resultados y creo que está hubo quizás un bueno en el de en medio no entiendo por qué si tenemos a en este caso por ejemplo en el de en medio tenemos nada más cuatro de soltura supongo que debe ser por el ejercicio porque por ejemplo en el otro caso tenemos 10 de soltura y en el otro tenemos 7 soltura y sacamos una vez entonces está un poco raro eso pero pues bueno vamos ahorita por el momento ya no voy a hacer más ejercicios así porque porque a pesar de todo en mi grabación ya llevo 30 minutos grabando digo no es por quejarme ni nada pero yo llevo 30 minutos grabando y ya es un poco cansado a pesar de todo entonces yo creo que ahorita ya seguiremos haciendo así y vamos a estrenarnos en champions que es lo que acabo de ver ahorita vamos a ver lo que nos acaba de dejar nuestro reclutador que creo que son de las cosas de el que fue a méxico y así exacto fue el que vaya fue el que fue a méxico pero no hay tanta global ese es mi problema yo como mexicano quiero que haya jugadores que diga bro como brillas papacito pero por lo que veo no hay tantos jugadores así vamos a llevarnos a es que la verdad no me interesa nadie de aquí no me no me no me traen una buena media este quizás tenga tenga muy buen potencial pero a pesar de todo no tiene una buena media siempre fíjense antes de contratar esto fíjense mucho en su global en cómo van de global no creo que no voy a traer nadie de méxico ahorita pero a ver el otro reclutador de españa miren de españa pues igual la verdad es que no hay quien me agrade a este jugador miran sólo porque quizás bueno no la verdad no no me gusta ningún jugador no por nada no por mal plan pero ninguno está como aún a una global buena vamos a jugar este partido contra la real sociedad y para los que sepan la volvió este el chino silva bueno el chino silva está en la real sociedad me emociona mucho eso porque pues no sé es como algo muy cool el chino silva esté en la real sociedad vamos a meter aquí a pedri y vamos a llevarnos aquí nos podemos llevar es que la verdad es que no entiendo por qué están tan 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 bajos o sea entiendo que no jueguen evidentemente seguramente es por eso pero son muy bajos del tecatito corona todavía no es defensa qué rollo no como que ya se tardó mucho según yo nada más eran dos semanas vamos a jugar este partido y pues a ver qué tal nos va bueno vamos a comenzar nuestro partido y vamos a ver qué tal nos va esperemos ganar porque pues si ganamos vamos a mejorar en nuestro en la tabla general quizás si el atlético de madrid empata pues lo no no lo podemos arreglar si lo podemos arreglar o quizás estemos igualado en puntos pero por diferencia de goles la verdad no sé cómo vaya el atlético de madrid pero pues vamos a tratar de ganar este partido y pues de serme suerte amigos vamos con todo gol que golazo de memphis depay oye de verdad que qué increíble qué golazo de verdad que qué golazo lo pensaba anotar con con griezmann porque evidentemente les dejé la jugada antes de que fuera gol la iba a hacer así con griezmann pero dije bro y si se la damos a depay qué golazo qué buena qué buen gol vamos 1-0 si se puede barça la verdad es de que vamos increíble vamos a ir a por más vamos a tratar de ganar este partido por una gran diferencia hay que tratar y pues vamos a seguirle vamos benfis vamos menfis gol gol qué bonito gol de menfis depay doblete de menfis guau de verdad me está sorprendiendo esto y ahorita por cierto voy a seguir viendo si con esta dificultad porque a pesar de todo ustedes saben que en los primeros partidos de pretemporada con equipos pues vamos a decirlo así x no nos llegaron a ganar entonces vamos a seguir con esa dificultad y ya llegará un momento en el que pues yo diga pero esta dificultad ya ya es fácil y la cambiaremos entonces ahorita no hay que dejarnos llevar en o porque vayamos ahorita 2-0 significa que ya tenemos siempre las oportunidades y que la dificultad pues ya 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 no ya ya no vaya ya no es difícil para nosotros no miren por hablar me acaban de empatar por hablar me acaban de empatar entonces no hay que para empezar menospreciar al equipo y tampoco hay ahorita hay que seguir con esta misma dificultad a ver qué tal nos va y si de verdad necesita haber un cambio depay el triplete qué rollo con tu vida amigo bueno ya como tal ya va a acabar el primer tiempo la verdad no sé qué acaba de hacer depay porque si vieron de la nada dejaron el balón atrás y pues lo dejaron atrás no sé qué rollo pero bueno muy buen primer tiempo doblete de depay vamos a continuar me aquí está mi amigo messi vamos a continuar ahorita con el segundo tiempo y vamos a ver qué tal no no sé si jugar el partido champions la verdad es que si lo quiero jugar pero no sé vamos a jugar el partido champions y hay que jugarlo claro que lo vamos a jugar y vamos a continuar con el segundo tiempo y vamos a ver qué tal nos va cómo finalizamos si ganamos este partido si no lo ganamos qué va a pasar de nuestra vida messi 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 no bueno ahorita como están viendo estamos ya en el 68 al englet me lo acaban de amonestar entonces lo que haré vamos a meter a eric garcía vamos a meter a eric garcía y la verdad no estoy viendo tanta acción de cautiño entonces voy a meter a a este griezmann aquí abajo a cautiño voy a meter a pedri vamos a meter a pedri vamos a meter a pedri como mco vamos a ver ahorita qué tal nos va y ya si no nos va del todo bien está vamos a meter a trincao porque cautiño no nos la está no estamos haciendo un gran partido acabamos de ahorita hacer dos cambios cautiño pedri y metemos a eric garcía entonces vamos a ver qué tal nos va con estos cambios y más para no arriesgar a la ingleta a que nos lo que vayan expulsar o algo entonces también es más por eso no es posible nos acaban de empatar dios mío no de verdad que no 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 increíble pues va a entrar ricky puch por pianist la verdad es que quería hacer un cambio más en la ofensiva en el sentido de de nuestra delantera pero creo que nos conviene más sacar a pianist ahorita no he visto tanto a a ay no bro no vamos a empatar no buena buena tecatito estos últimos minutos están muy tensos al menos para mí no ustedes no quizás no lo sientan como yo pero están de bar de verdad es algo demasiado tenso esto que está pasando en este preciso momento y más porque va a acabar el pedri no pedri no pedri no no bro no no es posible no la verdad es de que hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya saben que si les gusto pueden dejarme un like comentarme y suscribirme pues a ver qué tal les pareció yo sé que dije que en el siguiente partido íbamos a jugar el partido de de champions pero yo creo que lo jugaré para el siguiente vídeo porque pues porque me gustaría más y entonces la verdad ya estoy cansado llevo 50 minutos de grabación entonces bueno déjenme un like comenten y suscríbanse vamos a hacer la última entrevista de pospartido y con esto vamos a ver qué tal los máximos es una buena una excelente de parada estupenda pero aún así no conseguimos una buena elección que no porque hagamos un gol un doblete no no es cierto en un partido parejo el de hoy cuesta impresión en redimiento debimos haber ganado honestamente es de que debimos haber ganado que se te cruzó por la mente cuando empataron buscamos ganar el empate fue pues fue justo la verdad le echaron muchas ganas aunque suene chistoso pero pues le echaron muchas ganas y pues se lo merecen no esta presentación con este presentación este va a ser nuestro final del capítulo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden dejarme un like si son nuevos suscríbanse para ver el modo carrera no se lo pierdan activan la campanita y bueno en el siguiente episodio debutaremos en la champions league a ver qué tal nos va entonces nos vemos para el próximo vídeo los quiero mucho adiós